Después de 36 días acampadas frente al Ayuntamiento de Sevilla reivindicando mejoras laborales, las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio se han reunido con el alcalde José Luis Sanz y han decidido levantar el asentamiento indefinido que iniciaron el pasado 1 de abril. Se trata de un compromiso que ha hecho público el consistorio hispalense para el estudio de la municipalización del servicio. Buenas tardes, ¿qué tal están? La Policía Nacional ha desplegado en Sevilla una operación contra el negocio de las drogas bajo la denominación de Drácula, en la que han sido detenidas 14 personas por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al narcotráfico en la que los consumidores pagaban las sustancias vía Bicum. Enseguida los detalles, pero antes repasamos la actualidad de Sevilla. El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha destacado que el documento entregado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, titulado Sevilla de 10, un reto compartido, es un programa realista y de cumplimiento inmediato. En clave cofrade, los hermanos del cachorro han aprobado llevar al cachorro a Roma en el mayo de 2025. El Cristo de la Expiración participará así en el jubileo de las cofradías decretado por el Papa Francisco junto a la Esperanza de Málaga. Y en deportes, malas noticias para el Real Betis Balompié y para el Sevilla Fútbol Club en forma de lesiones. Bacán, Bullera y Clamela se pierden lo que resta de temporada. Tras 36 días acampadas frente al consistorio hispalense reivindicando mejoras laborales, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio se han reunido con el alcalde José Luis Sanz y han decidido levantar el asentamiento indefinido que empezaron el pasado 1 de abril. Se trata de un compromiso que ha hecho público el ayuntamiento para el estudio de hacer municipal este servicio. Alma Palomino. Después de 36 días acampadas frente al Ayuntamiento de Sevilla reivindicando mejoras laborales, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio se han reunido este lunes con el alcalde de la ciudad José Luis Sanz y han decidido levantar el asentamiento indefinido que iniciaron el pasado 1 de abril. El alcalde de Sevilla junto al delegado municipal de barrios de atención preferente y derechos sociales, José Luis García, se han comprometido a promover un grupo de trabajo con todos los servicios municipales competentes para elaborar un informe y analizar la posible viabilidad de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio que solicitan las auxiliares desde hace años. Al haberse comunicado públicamente, las trabajadoras de atención domiciliaria han acordado que el compromiso público es un gesto suficiente como para poner fin al campamento que instalaron hace un mes en señal de protesta frente a la casa consistorial. Esta iniciativa nace desde la indignación del colectivo ante la vista gorda de las administraciones públicas ante nuestras quejas. Lo llevamos a asamblea y todas las compañeras decidimos que había que hacer algo y algo que realmente fuera como un golpe en la mesa y de ahí sale el asentamiento indefinido del SAA. Hemos acordado con las tres sesiones sindicales llevar a cabo el estudio económico de viabilidad de la municipalización del servicio. El servicio, pues bienvenido sea, era lo único que buscamos, llevamos buscando varios años, no solo con este gobierno municipal, sino con el anterior que lo llevaba en el acuerdo de gobierno y no lo cumplieron. Pues si se lleva a cabo que es el primer paso a dar para poder municipalizar servicio. Cambiamos de tema para hablar de una visita. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asistido este martes al acto de bienvenida de los residentes 2004 del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, apuntando que sin duda es sumamente importante recibir a los jóvenes que inician una nueva fase de formación en uno de los centros hospitalarios más importantes de España. En su intervención ha pedido al gobierno central un pacto por la sanidad que tenga entre sus objetivos una ampliación anual de mil plazas MIR en los próximos cuatro años. Además, Moreno ha resaltado el objetivo debe ser considerar un sistema sanitario bien atendido y con los profesionales suficientes. Posiblemente este es el momento más esperado y probablemente también más intenso de vuestra trayectoria, en el que superáis ya la fase académica, una fase académica que es dura, que es compleja, que es intensa y muy exigente, para abrazar la profesión a la que tanto os apasiona. Todos los que dedicáis al ámbito sanitario, trabajadores sanitarios, de una manera muy especial tenéis un factor vocacional que es lo que marca la diferencia con otras profesiones. El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha destacado que el documento entregado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, titulado Sevilla de 10, un reto compartido, es un programa realista y de cumplimiento inmediato. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha manifestado los asuntos tratados en la reciente reunión junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Fernández ha asegurado que la reunión se ha basado en propuestas de escucha activa. Entre las 10 propuestas, Fernández ha destacado el relativo a la cohesión y el equilibrio social. Ante la posibilidad de que se firmen convenios con las diputaciones, con las ocho diputaciones, para que sean las diputaciones el instrumento en el cual se puedan desarrollar los planes de empleo, los planes sociales y que vengan a sumar al plan que tenemos en Sevilla a través del plan Más Sevilla Social. Entre otros, Fernández ha hecho hincapié en la revisión del actual plan de organización del territorio de la Organización Urbana de Sevilla, conocido como POTAUS. Sí es difícil de entender, pero sí venía a decir que Sevilla tenía 46 áreas de oportunidades definidas en ese documento, solamente hay ocho en las que hay algo de movimiento y por lo tanto hay que darle una vuelta para que el suelo, para que todo lo que es el territorio pueda estar desarrollándose en el menor tiempo posible y sobre todo para actualizar las condiciones urbanísticas de cada una de estas zonas. Otras propuestas han sido la creación de un plan de vivienda pública y medidas para la creación de residencias universitarias. Por último, Fernández ha incidido en la necesidad de que haya una conferencia de presidentes de diputaciones. El turismo es uno de los grandes debates sobre la mesa que hay en la actualidad sevillana generando una división de opiniones. Tras la publicación por parte de la Consejería de Turismo de un estudio sobre la percepción del turismo en los residentes de Andalucía, conocemos de primera mano las preferencias de los sevillanos y las sevillanas. En la actualidad el turismo es uno de los temas que mayor debate genera en la población sevillana. Precisamente por este motivo cobra mayor relevancia los resultados del reciente estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre la percepción del turismo de los residentes en la comunidad autónoma. Este informe presentado por la Consejería de Turismo permite saber qué tipo de turista desea recibir cada provincia andaluza, con datos tan precisos como su nacionalidad, su edad o lo que van a hacer en su destino. Según los datos, la población de la provincia de Sevilla tiene preferencia por los visitantes de mediana edad, asiáticos y con la intención de ir a congresos o un interés cultural. A nivel social se valora positivamente conocer otras culturas y en el plano negativo perjudica al tráfico, las molestias de los apartamentos turísticos o un turismo de borrachera. En lo cultural los sevillanos aprecian que se mantengan algunas tradiciones por su atractivo turístico y los recursos económicos que genera. Por contraste, lamenta la masificación, el ruido, recursos insuficientes, la basura y la suciedad. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha presidido este martes en la sede del Centro de Coordinación de Emergencias en Sevilla una sesión formativa y de implantación del nuevo Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía. El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha presidido en la sede del Centro de Coordinación de Emergencias en Sevilla una sesión formativa y de implantación del nuevo Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía. Esta jornada, que ha reunido a la jefa del Servicio Regional de Protección Civil, a los jefes de servicio de las ocho provincias andaluzas y al Coordinador Regional de Emergencias, se enmarca bajo el marco de actividades de implantación del nuevo Plan Territorial que contempla todo el conjunto de medidas que se deben llevar a cabo para asegurar su eficacia operativa. Un objetivo de esta reunión que es asegurar la eficacia operativa de este nuevo Plan y un Plan que significa una adaptación. Somos la primera comunidad autónoma que ha venido a adaptarse al Plan Estatal General de Emergencias de España y a la norma básica de protección civil aprobada hace menos de un año. El Plan Territorial mejora la coordinación de los operativos que intervienen en las situaciones de emergencia y amplía y mejora la capacidad de respuesta de Andalucía, incorporando nuevas realidades como la ciberseguridad o el uso de nuevas tecnologías como los drones, así como modernas metodologías de análisis de riesgos. Hablemos ahora de una operación policial y es que la Policía Nacional ha desplegado en Sevilla una operación contra el negocio de las drogas bajo la denominación de Drácula en la que han sido detenidas hasta 14 personas por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al narcotráfico en la que los consumidores pagaban las sustancias que adquirían vía vizum. La investigación comenzó a principios de este año 2024 cuando los agentes detectaron un flujo elevado de personas, consumidores habituales de sustancias estupefacientes que accedían constantemente a una vivienda a distintas horas del día. Este 7 de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma. Por este motivo Sevilla coge una serie de actividades destinadas a dar visibilidad a las estrategias preventivas relacionadas con esta patología respiratoria. Dentro de los actos del Día Mundial del Asma, el Ayuntamiento de Sevilla y numerosas organizaciones sociales, entre ellas Respira Sevilla, han preparado una jornada en la Plaza Nueva con una carpa sanitaria y otra centrada en un reto solidario. La delegada del Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo, ha valorado esta iniciativa. Estamos trabajando con la asociación Sevilla Respira y han colaborado con nosotros el Colegio de Enfermería y el Colegio Farmacéutico, la UME, Mercasevilla, los laboratorios Vidas Pharma, Teba, el Hospital Virgen del Rocío. Pero, como sabéis, y he dicho ahora mismo, es muy importante que llevemos la prevención a la calle. Hoy, justo en el Día Mundial del Asma, es muy importante que los ciudadanos se acerquen por aquí. Asimismo, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Sonia Gaya, también ha estado presente en esta cita. Las iniciativas son maravillosas porque, al fin y al cabo, lo que se trata es de concienciar a toda la sociedad y, además, que cada uno pueda aplicarlo en su ámbito de trabajo. El reto solidario consiste en recorrer la etapa sevillana de la ruta ciclista Tras Andalus, de más de 200 kilómetros, con una reextensión de entrada de aire en los pulmones que ha contado con la ayuda de algunos miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Tras un año de trabajo, el cortometraje de Rachid llega a las pantallas de la capital hispalense. Tras estrenarse en el municipio de Pedrera, la realizadora María Casado ya piensa en los próximos pasos. Laura Gómez. Rachid es el nombre que rinde homenaje a las jornaderas de Pedrera que han sido y son un fundamental en la economía del mundo rural. Este martes, 7 de mayo, se preestrena en el Cine Avenida de Sevilla, de manos de su realizadora María Casado. Buenas tardes. Nerviosa, ¿no? Nerviosa porque ya nos venimos aquí a la ciudad, preestrenamos después de un año y medio de trabajo y nerviosa, mucho vértigo, mucho respeto, pero... Pero está saliendo, está saliendo. Sí, sí. Hace muy poquito nos vimos en Soy Sevilla, que todavía no se había preestrenado, que estabais todavía en grabación y ya estáis estrenando, que hace muy poquito estabais en Pedrera, que habíais estrenado ya allí, ¿no? El 21 de abril estuvimos allí, fueron tres pases, tres llenos. Fue una experiencia increíble de no creértelo, porque al final, o sea, yo creo que lo que está siempre es súper agradecida y yo creo que eso es lo único que, o sea, lo que más vas destacando. Y yo decía, con que una persona se emociona, me vale, pero cuando ves a mucha gente, no te lo crees. Estamos hablando de jornaleras, estamos hablando de Rachid. ¿De qué trata Rachid? Para aquellos que nos estén viendo y no sepan de qué trata este coro. Bueno, nosotros deseamos Rachid la persecución de una mujer gitana en la época franquista, a través de las mujeres jornaleras de Pedrera. Y al final son tres días donde ella lucha sobre todo por su familia y por sacar su identidad y su futuro adelante y también por rindo homenaje, por supuesto, al pueblo gitano. La Asociación de Empresarios del Sur de España y CEPSA han celebrado la jornada empresarial El Biocombustible, factor clave en la transición energética. Esta cita ha contado con la presencia de Benito Navarrete, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Ingenieros, expertos en renovables, empresarios y responsables de la Administración se han dado cita en la jornada empresarial El Biocombustible, factor clave en la transición energética. Un encuentro donde se ha destacado cómo los biocombustibles aumentan la competitividad empresarial por la mayor reducción de emisiones de CO2, pudiendo reducir hasta un 90% las emisiones de CO2 respecto a los combustibles tradicionales. En esta jornada lo que queremos debatir es el papel, la importancia que tienen los biocarburantes en todo este periodo de transición energética, en el que queremos pasar de un mundo fósil a un mundo renovable con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y no tener un impacto tan importante en el cambio climático. Entonces aquí los biocarburantes, por ciertas características como su inmediatez en la utilización, su sostenibilidad y su fomento a la circularidad, consideramos que va a jugar un papel clave en todo este proceso. Asimismo, se ha tratado que Andalucía tiene un gran potencial en la producción y exportación de biocombustibles dada su ubicación estratégica. El primero, esto es una demanda del sector empresarial, que es llevar a cabo una transición en sus empresas de fuentes de energía y entre otras fuentes de energía más limpias, pues están los biocombustibles, que como sabes, se mezclan con el combustible actual y reducen el impacto de contaminación y de emisiones de CO2 a la atmósfera. Unas jornadas para potenciar los combustibles tradicionales y contribuir a la conservación del planeta donde las empresas apuestan por la descarbonización emitiendo menos CO2. Constantina celebra la decimosexta edición de Ganatur, la muestra turística y ganadera de la Sierra Norte del 16 al 19 de mayo. Se trata de una feria agroalimentaria, ganadera y turística que establece como objetivo la dinamización económica, local y comercial. Constantina concentra al sector ganadero agroalimentario turístico de la comarca en su decimosexta edición de la Feria Ganatur, que se celebrará del 16 al 19 de mayo. Una propuesta inmejorable para dar a conocer no solo a la provincia de Sevilla, sino al resto de Andalucía, el valor incalculable que tiene la ganadería en lo que es el entorno natural. Se trata de un encuentro que reúne a lo mejor de los sectores primordiales para la dinamización económica y comarcal de la zona rural de esta comarca. Constantina tiene mucho que mostrar y en esta feria ganadera, pues aún más Ganatur, da mucho a conocer, sobre todo en su gastronomía, su artesanía, sus productos locales que se hacen artesanalmente en Constantina y sobre todo lo que muestra su toque de atención y lo principal de la muestra es su ganadería. Entre las actividades que tendrán lugar en esta edición, un concurso territorial de doma vaquera con espectáculos y demostraciones en pista, así como una exposición de ganado selecto en la Plaza de Toros. Además tendrán lugar exhibiciones de pelado oveja y otras faenas agrarias y ganaderas tradicionales, así como conferencias y jornadas técnicas, habilitando para la ocasión una zona de stands en el puesto de la Alameda con exposición comercial. En clave cultural, el público podrá disfrutar de la zarzuela Los Gavilanes por primera vez en el Teatro de la Maestranza. El libreto escrito por José Ramos Martín y la Música, que convirtió al título en uno de los más populares y apreciados de los aficionados a la parzuela, es de Jacinto Guerrero, un compositor toledano que gozó de un gran éxito internacional en su época. La obra fue compuesta precisamente por Guerrero y se estrenó en 1923 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Esta fábula social sobre el poder del dinero, las mentiras escondidas y el deseo irracional tendrá cabida en una de las plazas más conocidas de Sevilla como es el Teatro de la Maestranza los próximos días 9 y 11 de mayo. Se podrán adquirir las entradas en la página web del Teatro de la Maestranza. Es tiempo de hablar ahora de cofradías y de Semana Santa. Para ello, en esta casa en 101 Televisión Sevilla tenemos un experto como es nuestro compañero Curro Bono que nos va a traer la primera información que tenemos tras el cabildo extraordinario que se celebró anoche en Triana, concretamente en la calle Castilla. Pues sí, ya es oficial, el Cristo de la Inspiración del Cachorro va a procesionar conjuntamente con la Esperanza de Málaga el próximo sábado 17 de mayo del año 2025 en Roma. Ayer los hermanos de estas dos corporaciones, del Paso y Esperanza de Málaga y del Cachorro, aprobaron esta noticia, esta invitación cursada por el Dicasterio de Evangelización a través del Papa Francisco y ya es una realidad. Se han dado varios trámites, desde el sondeo, la invitación y por fin la confirmación de que estas dos imágenes van a estar en Roma prácticamente dentro de un año, Alberto. Muchos hermanos de la Corporación Trenera estuvieron ayer presentes en la Basílica y nos consta que hubo una rotunda respuesta por parte de los hermanos para que el Crucificado de Ruiz y Gón esté en la Ciudad Eterna. Rotunda, pero no tanto porque finalmente tuvieron que realizarse, celebrarse votaciones en el interior de la Basílica del Cachorro porque un sector de hermanos así lo solicitó. Por tanto, en total se emitieron 382 votos, de los cuales aproximadamente un cuarto, aproximadamente 70 votos fueron en contra de que el Cristo fuera a Roma y el resto, la mayoría, más de cuarta, quinta parte, pues aprobaron esta salida del Cachorro. Además, poco a poco vamos conociendo datos de lo que puede ser una estampa histórica como puede ser ver al Cachorro en Roma. Se están hablando ya de la estancia del Crucificado en la capital italiana. Efectivamente, Alberto, ayer lo conocimos. Es una noticia de última hora muy importante. La procesión va a tener lugar ese sábado 17 de mayo. Además, las imágenes no van a salir desde ninguna de las Basílicas de Roma. Lo van a hacer desde un complejo exterior, desde una carpa que se va a preparar debido a que las dimensiones del paso del Cachorro y sobre todo del trono de la Virgen de la Esperanza no caben prácticamente por ninguna puerta. No obstante, estas imágenes sí van a recibir culto en la Ciudad Eterna. Lo harán desde el miércoles 14 de mayo hasta el viernes 16. Y además, el domingo tendrá lugar una Eucaristía de Acción de Gracia presidida por el Papa Francisco. Y también estarán estas dos imágenes. Evidentemente, además, es una muestra de la unión que hay entre la Semana Santa hispalense y la Semana Santa malagueña que van a representar, en este caso, a España en uno de los actos más importantes que se recuerdan y que se van a recordar. Si te parece, Curro, no terminamos de irnos de Triana, del barrio de Triana y vamos a hablar ahora de algo que va a ocurrir en otoño como es la doble salida de la Virgen de la Estrella para conmemorar el 25 aniversario de su coronación. Efectivamente, también conocimos ayer por la noche que la Hermandad de la Estrella va a utilizar los dos pasos de palio que tiene en su ajuar. Por tanto, se va a lucir a la ida el palio de Ojeda, a la vuelta el de Garduño y la Hermandad va a sacar a la calle los conjuntos patrimoniales que tiene. La única hermandad que tiene dos pasos de palio que puedan procesionar en la Semana Santa. Hablamos ahora de la actualidad deportiva de la ciudad y para ello, como siempre, tenemos que acudir a nuestro compañero Fran Campos. Muy buenas tardes, Fran. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Malas noticias, tanto para el Real Betis Balompié como para el Sevilla Fútbol Club. Comenzamos por los verdiblancos y es que Cedric Bacambú no solo va a estar de baja lo que resta de temporada, sino que se va a perder también el inicio de la próxima campaña. El delantero del Real Betis Balompié va a tener que pasar por quirófano y estará fuera de los terrenos de juego entre cuatro y cinco meses, estiman los médicos del club, con lo cual Pellegrini no va a poder contar con él ni en la pretemporada ni en el inicio del curso siguiente. Eso lleva a la pregunta de si va a necesitar el Betis otro delantero. Va a tener que mover el mercado, sin duda, el conjunto verde y blanco en esa delantera porque Bacambú va a estar cao varios meses. Y Manuel Pellegrini que está pensando en lo que resta de temporada y en cómo le ha dado la vuelta a la situación. Un Betis que después de cuatro derrotas consecutivas aparecía en una situación crítica. Pues bien, tanto el entrenador como la plantilla se han conjurado y el Betis ahora tiene muy factible no solo entrar en Europa, sino acceder a la sexta plaza. Eso se debatía ayer en Grada 101. El equipo ha reaccionado, se ha levantado de esas cuatro derrotas, esos cero puntos de doce posible, con un diez de doce, que son un aviso para los rivales. A mí hay una imagen que no se me borra de la cabeza y es cómo el equipo celebra el segundo gol en Mestalla. Cómo saltan todos los compañeros, Isco recién cambiado va al córner corriendo como puede a celebrar el segundo gol de Ayose. Ese puño de Pellegrini en Mestalla cuando acaba el partido demuestra que este equipo es lo que quiere en la sexta plaza. Yo veo un equipo comprometido y que quiere de verdad volver a pasear en nombre del Real Betis a un pie por el viejo continente. Yo creo que hay que alabar muchísimo el cambio que le ha dado Pellegrini al Betis. Cómo ha sabido reconducirlo en la misma temporada después de tener probablemente el mayor bache de la época Pellegrini con esos cuatro partidos seguidos perdiendo. El Betis mejora cuando Fekir vuelve al banquillo porque Fekir, por desgracia para el Betis, no está para jugar 90 minutos. Pellegrini cambia su idea principal que era la de juntar a Fekir con Isco, con Ayose, con Fornals, porque todos no caben en una misma alineación. Devuelve a Johnny Cardoso la titularidad junto a Guido y el Betis da un paso adelante. Ante la Real yo creo que gana el Betis porque la Real es uno de esos equipos que le tiene la medida cogida el Betis y más en su casa que va a haber un ambientazo y un espectáculo. Yo creo que el Betis ha crecido desde la cordura. El Betis a día de hoy tiene un calendario muy positivo para intentar conseguir la sexta plaza. La sexta plaza. Y en el Sevilla, lo decíamos, malas noticias porque Eric Lamela también se va a perder lo que resta de temporada. Una lesión en el ligamento de su rodilla va a impedir al argentino disputar un minuto más con la camiseta del Sevilla este curso y quién sabe si ya en lo que le resta de carrera porque termina contrato el argentino el próximo mes de junio. El jugador Sevilla ha pesadumbrado en sus redes sociales un futbolista que ha disputado no pocos partidos con la elástica sevillista. Y la ciudad de Sevilla que está de enhorabuena porque regresará a la Vuelta ciclista 14 años después. Hoy el alcalde José Luis Sán acompañado del director de la Vuelta lo ha confirmado y también por supuesto ha dejado claro la importancia que tiene que llegue un evento de esta magnitud que regrese a Sevilla para exportar la marca de la ciudad. Llega hasta el estadio Benito Villamarín donde empieza o emprende la recta final por todo el paseo de la palmera por el paseo Colón hasta la plaza de toros de Sevilla. Un evento deportivo único en el mundo como decía seguido por casi 400 millones de personas en todo el mundo que acoge Sevilla después de 14 años y que pretendemos consolidar a esta capital como una capital deportiva que también somos y evidentemente vender esa ciudad única en el mundo que es la ciudad de Sevilla acompañado de un evento deportivo único en el mundo también como es la Vuelta ciclista a España. El tiempo para este miércoles 8 de mayo se presenta con pocas nubes se espera un ascenso de las temperaturas máximas en Sevilla situándose sobre los 33 grados pero la mínima experimentará ligeros cambios predominarán vientos flojos del este. El primer martes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma esta fecha se celebró por primera vez el 5 de mayo de 1998 en el marco de la primera reunión mundial sobre el asma que tuvo lugar en Barcelona. Gracias por acompañarnos hasta mañana y recuerden síganos en la página web 101tv.es y también a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!